El Congreso de Guerrero aprobó un exhorto para la reapertura del Tribunal y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado, órganos encargados de dirimir las controversias laborales. La propuesta fue del diputado Carlos Cruz López. La 62ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, exhorta al gobernador del Estado para que requiera la apertura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Señala que las actividades de dichos organismos han estado suspendidas desde hace seis meses con motivo de la pandemia. Participaron en torno al tema las y los diputados Araceli Alvarado González, Guadalupe González Soástegui, Heriberto Huicochea Vázquez y Moisés Reyes Sandoval. ¡Gracias!